Descomunal toque de atención a Pedro Sánchez. Desde Europa, cállate ya. Sánchez ha dejado a todos sorprendidos por el cambio de opinión en 24 horas sobre la inmigración irregular. Al finalizar la gira africana, el satrapa de Moncloa ha apostado por la necesidad de expulsar a inmigrantes irregulares. En concreto, Sánchez ha pasado de decir que la inmigración es una necesidad a asegurar que es imprescindible el retorno a sus países de quienes llegan a España irregularmente. La gente dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Bueno, el radical cambio en apenas 24 horas llega desde Europa, en concreto desde Alemania, donde Scholz, en el mismo grupo europeo que Sánchez, se llama Maimanes, en las que las encuestas disparan a EFD, Alternative de la inmigración, en el mismo grupo de la inmigración, en el mismo grupo de la inmigración. Estas palabras, las pronunciadas por Sánchez, en Senegal, dice el imparcial contrastan con las de hace apenas 24 horas, cuando Sánchez realizó ante el presidente mauritano una cerrada defensa de la migración al asegurar que no es un problema, sino una necesidad. Por lo contrario, Sánchez se refirió hoy, en Senegal, como decimos, en Dakar, a la necesidad de las devoluciones de los migrantes irregulares en su intervención en un acto en el Instituto Cervantes de la capital de ese país. La explicación es muy sencilla. Olaf Scholz, que se la está jugando, le ha enviado un monumental aviso, y es que Sánchez está cada día más perdido en su laberinto, un laberinto sin salida. En fin, amigos, una vez más os animamos, como siempre, a suscribiros al canal. A todos aquellos que aún no lo estéis, yo os recordamos que podéis dar like si os ha gustado el video.